...sobre la palabra el diputado Héctor Bárbaro. Hola, hola. ¿Me escucha, Presidente? Sí. Lo escucho, diputado Bárbaro. Bueno, gracias. Me dijeron que sea dulce, porque como... Hoy estamos tratando un proyecto de ley que beneficia a todos los que cosechan uva y la uva es dulce, vamos a ser dulces. Seguramente muchos de los trabajadores que están acá acompañando este proyecto de ley, que va a traer beneficio para ellos porque van a jubilarse con 57 años y 25 años de aporte. Muchos de ellos que hoy están acá, tal vez tendrían que estar en ANSES mañana haciendo los trámites y las gestiones para jubilarse, pero lamentablemente dos semanas atrás cuando íbamos a tratar este tema, esta ley en este Congreso, los diputados del Macrismo no se sentaron en su banca, se escondieron atrás de la cortina y no dejaron a nosotros casi 3 horas esperándole para que ellos entren. Claro, habían ganado la semifinal, se agrandaron, dijeron, bueno, ahora podemos hacer lo que queremos en la Cámara, si tratan o no tratan nuestro proyecto y si no, no vamos a darle cuor. Y se fueron los muchachos, lo veíamos como abrían la cortinita allá y quiero decirle esto a los trabajadores que están ahí arriba, hoy no tendrían que estar acá, tendrían que estar en su casa, tendrían que estar en ANSES tramitando la jubilación. Y quiero decirle que ganaron la semifinal, faltan las finales, pene muchacho, el 14 recién va a mover los pincos en la cancha. En nuestro gobierno siempre otorgamos derechos a los trabajadores, siempre, y a los jubilados. Néstor Kirchner otorgó el beneficio de la moratoria jubilatoria para esos abuelitos y abuelitas que nunca en su vida se iban a jubilar. Recién escuchaba a una diputada hablando de la jubilación, de lo que ganan los jubilados, es cierto, no están ganando bien, estamos en una crisis económica, estamos en una pandemia, pero cuando dejamos el gobierno en el 2015 un jubilado ganaba 520 dólares, 4 años de pandemia de los EO, 4 años de pandemia de los EO, redujeron la mitad del valor del dólar del sueldo de los jubilados. Háganse responsables porque parece que ustedes nunca gobernaron este país. Vienen a hablar, a enseñar, a querer dirigirnos, pero cuando gobernaron este país, destruyeron el país. Cristina en su gobierno le dio derecho a las mujeres, jubilación de ama de casa, asignación universal por hijo. En el 2011, cuando fue presidenta, se sancionó el régimen del trabajo agrario que le daba la posibilidad al trabajador rural jubilarse a los 57 años y con 25 años de aporte. Todo lo hicimos nosotros. Ahora viene de sí, mirá, presentamos los proyectos cuando era hace 10 años atrás. La verdad que, señor presidente, siempre en nuestro gobierno le dimos derecho a los trabajadores. Ahora, puedo decir que en el gobierno de ellos quitaron. Puedo decir que los trabajadores, los tareferos de emisiones, 4 años no cobraron la intercosecha porque el gobierno del Macri no le pagó y seguramente habrá sido en todas las provincias. Ahora no se hacen responsables de esto. También, señor presidente, uno escucha, porque viste que vos prendés el televisor y está en ello todo el rato. Todos los candidatos de Cambiemos, de Junto por el Cambio, hacés zapping y luego al presidente del bloque en todos los canales. La verdad que yo ya, no sé, aprendí en memoria el rostro. Y escuché a un diputado candidato diciendo que si son mayoría en esta Cámara van a terminar con la indemnización de los trabajadores. Y lo dice el propio Macri. Así que tengamos cuidado con esto, compañeros, especialmente los trabajadores. Y quiero decirle, señor presidente, para terminar, que hay una injusticia muy fuerte y seguramente que este gobierno, el gobierno, el frente de todos va a subsanar, y lo sé, presidente, que es, hoy los trabajadores rurales tienen un régimen previsional diferencial. ¿Por qué? Y con toda la razón del mundo, porque desarrollan actividades que generan un envejecimiento prematuro. Claro, laburan los compañeros. De noche, lluvia, helada, están ahí. Ahora, también tenemos, señor presidente, nosotros, nuestros productores, campesinos, colonos, que tienen que jubilarse a los 65 años y también envejecen rápido, no llegan a los 65, y tienen que aportar 30, 35 años para poder jubilarse. En mi provincia, los tabacaleros, los yerbateros, no llegan, señor presidente, a los 65. Vaya redondeando, diputado. Ya redondeo, señor presidente. Así que queda el compromiso de este recinto, de usted, señor presidente, de este gobierno, de tratar una ley que ya hemos presentado varias veces para que nuestro productor agrario, nuestro pequeño campesino que también sufre el envejecimiento, pueda jubilarse a los 57 años y con 25 años de aporte. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bárbaro.